El Banco Nacional se pone nuevamente a la vanguardia del Sistema Financiero Nacional ofreciéndole a todos nuestros clientes la posibilidad de utilizar sus tarjetas de débito y crédito del banco en el pago del transporte en el servicio de autobús en Costa Rica. Eso les va a permitir prescindir del uso del efectivo y utilizar entonces nuestros medios electrónicos de pago. Va también a incidir muy positivamente en la inclusión financiera en el país, ya que muchísimos costarricenses más van a poder utilizar nuestras tarjetas para realizar la totalidad de sus pagos.